Corea del Norte lanzó este martes un misil que sobrevoló territorio y aguas de Japón hasta caer en el mar. Los militares nipones no intentaron interceptar el proyectil. El gobierno de Japón calificó el lanzamiento como una amenaza grave y afirmó que tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su pueblo. También la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón desplegó este martes cerca de Tokio en las bases que Estados Unidos tiene en su territorio, su sistema antimisil es tierra-aire. Tras el lanzamiento de un misil de Corea del Norte que sobrevoló Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que todas las opciones están sobre la mesa. Señaló que el mundo ha recibido alto y claro el mensaje de Corea del Norte que ha mostrado su desprecio por sus vecinos, los miembros de la ONU y las normas de comportamiento internacional. Al respecto, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, afirmó que debe tomarse una decisión fuerte por este lanzamiento de misil que sobrevoló por encima de 130 millones de japoneses, lo que calificó como inaceptable. Aunque no especificó qué medidas se deben adoptar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este martes que el gobierno de Nicolás Maduro instauró una dictadura en Venezuela que está luchando por perpetuarse en el poder a pesar del precio humanitario. Señaló que se debe reflexionar con los gobiernos de América Latina y Europa sobre la manera de evitar que continúe esta situación, en lo que representa una de las declaraciones más fuertes pronunciadas hasta ahora por un dirigente europeo sobre Venezuela. El número de estados que recurre a la desaparición forzada de periodistas que consideran molestos va en aumento en el mundo, lamentó Reporteros Sin Fronteras. El organismo civil destacó que con frecuencia la desaparición de periodistas es perpetrada por las mismas autoridades para silenciar a las personas. La cifra oficial de periodistas asesinados en el mundo en 2016 fue de 74 consecuencias de su labor informativa. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Sebastián Piñera, candidato presidencial de Chile, confirmó este martes que en caso de ser electo presidente de la República, va a revisar la ley que despenaliza el aborto en tres causales, que fue aprobada en el Congreso a inicios de agosto y que la semana pasada recibió la luz verde del Tribunal Constitucional. Señaló que se va a perfeccionar la legislación para favorecer siempre la vida. Aseguró que un niño que está por nacer es una persona absolutamente indefensa e inocente y que aborto significa matar. Por ello se va a revisar la ley para ver cómo perfeccionarla. Las presidenciales en Chile se realizarán el 19 de noviembre de 2017.